Vos recién hablabas de película, ¿cómo fue esto de incursionar en el cine? Sí, fue una idea que teníamos rompiendo en la cabeza desde hace un tiempo y que nunca sabíamos si lo íbamos a poder concretar hasta que venimos con la gente de Esparta, se copó con la idea con el tiempo para hacer una película y de poner todos los medios que ellos tenían a disposición para que lo podamos cumplir y algo distinto, algo que no se daba o no se vio en el rock sí se vio de sacar vividis con la historia, con detalles o con giras fue una película con una comedia musical una especie de Beatles argentino Los Beatles de Nueva Vienen a Rosario con dos fechas ¿Cómo están organizadas y qué show traen acá a la ciudad? Son los festejos de los 15 años shows temáticos dos listas diferentes los dos días solo se repiten cuatro canciones de todo terreno que es el co-conductor o el enlace para la fecha si es el último disco de Capanga pero después son 28 canciones por fecha de las cuales, o sea, 22, ya 22 el 8 las cuatro de todo terreno, perdón, las seis de todo terreno como cuatro de, perdón, cuatro de todo terreno y 24 de la, de toda la historia bueno...